Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre mi linda gente Sea bienvenido una vez más a Crea con Miriam, acá a mi rinconcito Mire, acá mostrándoles este retazo que me encontré por ahí Y hoy me va a servir, le vamos a dar uso, vamos a cortar tiras Así como estas, todas del mismo ancho, mire Y vamos a hacer unas preciosas rosas Mire, así me han quedado estas puntas, pero de las puntitas se hacen otras cositas Ya les voy a enseñar, se hacen los centros de las rosas Y quedan bien bonitas, solo se van apuñando allí los trapitos más finitos Y mire, quedan estas hermosas bolitas que nos sirven para el centro de la rosa Bien, vamos a comenzar a trabajar con las tiras para hacer nuestras bonitas rosas Ya usted verá la técnica que vamos a utilizar Como le digo, si usted encuentra su retazo por ahí, lo tiene que cortar en tiras de anchos iguales O dependiendo de su proyecto, lo que usted quiera hacer Y no desperdiciamos las puntitas Mire, aquí tengo ya los centritos Como le digo, todo es útil Si usted hace piñatas igual no desperdicia nada Bien, ahora vamos a trabajar sellando todas estas tiras de las orillitas Porque esta se nos va a dañar si no hacemos esto Para tener un mejor resultado en los proyectos que nos propongamos hacer Bien, como le digo, eso voy a hacer con todas las tiras Bien, después de sellar todas las tiras Vamos a pasar al siguiente paso Que es hacer una serie de paletones encontrados en cada tira Bien, aquí como puede ver, ya avancé en unos Pero le voy a mostrar como debemos hacerlo Aunque muchos ya han de saber, verdad Lo que hacemos es hacer un paletóncito así, normal Mire, lo cerramos con hilo y hacemos esta puntada Y luego hacemos otro paletóncito encontrándose o enfrentándose con el que acabamos de hacer Y pasamos la aguja en el otro Le di vueltecita para que vean Ahora vamos a hacerlo Este viene para acá Ahora comenzamos otra Así, ¿eh? Y la aguja la vamos pasando Así ¿Vean? Vamos a sacarla para que no nos puestas Pero así vamos a llevarlo, ¿bien? Ahora hacemos otro encontradito para acá ¿Bien? Así Vamos a irlo llevando Si la tela está ajadita Es mejor Lo tenía en una bolsa Y esto me sobró De Unas cortinas que hice Y saqué estas tiras Como les enseñé Mira, ahí llevamos esto Y así de esta forma Voy haciendo Los paletoncitos encontrados Para estas bonitas rosas Así me va quedando, ¿bien? Como Yo creo que usted usó Algunas salditas así, ¿verdad? Con paletones encontrados Le llamaban Claro que para hacerlos en ropa Pues hay que hacerlos del mismo tamaño Aquí, pues No estoy tomando en cuenta mucho la medida Pero sí el cálculo Y con estas tiras Pues vamos a hacer esas bonitas rosas Para la elaboración de ese marco navideño Para la puerta Bien, mire acá Cuando terminamos de hacer Ya terminamos con esta tira Pero Desde que de aquí Ya sale muy pequeño, ¿verdad? Le puede salir lo que queremos Con esto vamos a hacer unas rositas Pero acá tengo un pedazo Lo vamos a Seguir colocando este pedazo aquí Y Vamos a continuar Haciendo Paletoncitos Y lo vamos a unir No necesitamos pegarlo Nomás así continuar Con la Postura Y ahí nos va a quedar ya esto pegadito Miren Y aquí vamos a continuar Haciendo lo mismo Ya nos quedó más larguito Miren Y ya cuando lo tenemos Lo hacemos un poquitito No tanto ¿Ves? Así Bien hasta lo Le cortamos el hilo Y lo dejamos así Bien Acá tenemos ya la pistolita De silicón Lo que hacemos Es esto, mire Y vamos a ponerle aquí Silicón A un pedacito Para venirle dando Una enrolladita Sin Sin hacerle mucha presión Así, mire Sin presionarla tanto Miren Le he puesto ese hilo Puede ponerle hilo rojo Puede ponerle el hilo del color Yo le he puesto ese hilo Para que usted vea De que es una Postura Nada más es un hilván Que le damos Para hacer este tipo de Despleguecitos Que fuimos haciendo Miren Aquí Aquí Donde va el hilo El hilo está colocado Más o menos A un centímetro Miren Y ahí lo venimos Y venimos Colocando Así Porque como ya tenemos Un hilvito Esto Entonces Ya no necesitamos Hacerle ahí Y Miren Ya nos queda Esta preciosa Rosa Miren Aquí solamente Se le acomoda Miren que bonita Y esto Usted le busca El centro Aquí donde está El centro Le coloca Silicón Aquí Para Colocar aquí Su A ese hilo Blanquito Que vio No le haga caso Porque no se ve Miren Ya al ponerlo ahí Ya no se nota Miren Aquí ya tengo Preparados Otros Vamos a hacer Varias Flores Con los retazos Que podamos Tener por ahí Miren Y no se nos Desperdician Esta era una tira Horrible Bien fea Pero le estoy quitando Puntas Y todo lo Y se va sacando De manera Que podamos Utilizarlo Así que voy a armar Todas las otras Florecitas De la misma forma Y luego Regreso Y bien Acá Seguimos Con la Armadita De la rosa Miren Solo lo vamos Colocando Sin apretarlo Porque si lo apretamos Pues no tiene No queda bonita Con su volumen La rosa Miren Ya Hicimos Varios pasos Para obtener Esta rosa Lo que se pretende Es que usted Reutilice Lo que ya tiene ¿Verdad? A mi me quedaron Estas De una Cortina Que hice Y Acá queda Miren Miren Ya tenemos La rosita Miren que bonita Ya como va Con sus dulces Ya queda Armadita Ahora aquí Buscamos El centro Aquí Aquí está El centro Ahí le coloco Yo un poquito De Silicón Y coloco Lo que ya Tenemos Hecho aquí Ya nos queda Esto Así Miren Miren que bonitas Quedan Ahí tenemos Todas las Rosas Que hemos Hecho Miren cuántas Nos han salido De una Tirita Que sacamos Vean Como puede ver Acá estamos Aprovechando Esos retazos Que nos quedan De las costuras Y no gastamos Tanto Para hacer Los proyectos Vean Mi linda gente Estamos en el Siguiente paso En otra ocasión Ya le expliqué Cómo forrar Se corta Lo que va a forrar Y se deja Una Orillita O pestañita Para que quede Cubierto Las orillas Ahora aquí Ya estoy Forrando Esta parte Pero esta parte La voy haciendo Con pedazos Que usted Tenga por ahí Esta es la forma En que En que Lo estoy haciendo Porque es una De las formas Más fáciles De hacer Usted Toma Su papel Que va a ocupar Para forrar Y lo trae Así Mira Así Mira Y aquí Donde usted Ya marcó Ahí va a cortar Con la tijera Y se viene De la misma forma Para acá La orilla Mira Y le hace Con el dedo Así Mira Así Mira Y aquí usted Ya va marcando Aquí ya dejó Marcado Entonces Usted va a cortar Con la tijera Donde están Todas estas Marquitas Bueno Es que es una De las formas Que yo he encontrado Que queda mucho Más bonito Y más exacto Bien Acá terminamos De cortarlo Por toda La marca Que hicimos Mire Que bonito Quedó Bien exacto Bien Ahora Le ponemos Su resistol Aquí Le voy a cortar Esta puntita Que estaba Picadita Por ahí Le riego El resistol Muy bien Con el dedo Así me gusta Hacerlo a mí Para que quede Bien parejito Y nos queda Mucho más bonito Cuando lo colocamos Le puse Este color Plateado Porque le da Un brillo A nuestra corona Para esta época Y aquí ya tenemos Muy bien Mire acá Vamos a hacer Hojitas De este De esta forma Vamos a hacerlas Así Vamos a poner Esto por acá Por un ladito Y vamos a hacer Esta hojita Acá tenemos El papel Lo que hacemos Es cortar Un triángulo Allí Después de cortarlo Pues lo que vamos A hacer es Ir Haciendo pliegues Como un abanico Se recuerda Cuando éramos niños Que nos poníamos A hacer Esos bonitos Abanicos Entonces aquí Lo que hacemos Es Hacemos un Un Quiebre Un quiebre De tal forma Que Coincidan Estas partes Y aquí Ya tenemos La hojita Mira Esa bonita Hojita Lo único Que tenemos Que hacer Es ponerle Ya sea Silicón O Resistor Aquí Aquí Para que quede bien Pegadito Bueno yo le hago Siempre con el dedo Para que quede bien Parejito Entonces aquí Aquí ya lo podemos Cerrar Mismo Aquí ya lo cerramos Y esperamos Y esperamos a que seque Un momento Bien Mira Acá ya lo tenemos Esta punta A mí no me gusta Dejársela así Entonces lo que hago Es hacerle un corte Aquí Se la corto Si usted Si usted gusta Se la deja Pero a mí no me gusta Dejársela Porque aquí Usted la puede usar De esta forma Y se le ve Bonita Y de esta forma También Entonces así Puede hacer las hojas Que quiera Para decorar Su proyecto De esta forma Esta es una forma Pero de hojas Se pueden hacer De muchísimas formas Bien Pero como son rosas Las que quiero pegar Entonces Estas Me quedan Muy bonitas Allí Si usted quiere Le hace piquitos También Así Mira Porque las hojas De la rosa Llevan como Unas picaditas Si usted Se da cuenta Entonces Esto No No Pasa nada Si usted Se las hace Por Aparte Miren Cada quiebre Usted se la va a hacer Y se le va a ver Bonita Miren Miren Ahí se ven Miren Porque las rosas Tienen estas Picaditas En las hojas Y ya Se ven bonitas Entonces Esta es una forma De este tamaño Porque las rosas Son grandes Bien Por fin Tenemos reunidos Todos los materiales Para poder hacer Esta corona Navideña Para puerta Muy fácil Y económica Con retazos Que tengamos Por ahí Miren Vamos a Colocar Primero La El moño Este moño Lo he hecho De manera Bien fácil Y como lleva Alambrito Pues se nos facilita La elaboración Entonces Vamos a colocar Por aquí El moño Por ahí Más o menos Así Que quede Centradito Así Lo vamos a colocar Este es un moño Muy bonito Le ponemos acá Su silicón Para que ya quede Bien bonito Pegadito Y miren Es larguito Para que quede Con un largo Bonito En la puerta Aquí He pensado Colocarle Ya que tengo Por ahí Un brillito Para que no se vea Tan Con tan poco Brillo Allí Le vamos a Colocar Unas Acá En el centro Miren En el centro Para que le de peso Y caiga Se vea Más bonito Entonces Le vamos a cortar Y se lo vamos a colocar Pegadito Por ahí Así Lo vamos a colocar Con silicón A los dos lados Bien Le vamos a colocar Su Gotita De silicón Acá Y vamos a ubicarlas En el centro Ahí en el centro Y a partir del centro Pues venimos Colocándole Ahí Que quede bien bonita Si por casualidad Me está mirando Y le gusta el contenido Puede suscribirse Es gratis También puede dejarme Un like Igualmente Es gratis Puede comentarme De que lugar Me está mirando Con gusto Le responderé Bien Acá sigo Colocando Este bonito Detalle Bien Mira Acá Esperamos Que seque un poco Ya que lo tenemos Así Miren De bonito Vamos a colocar Vamos a colocarle Estas hojitas Que le van a dar Un toque Muy bonito También Esto lo quiero Para ponerlo En la puerta Entonces vamos A poner la hojita Que salga así Y que salga aquí Y ahora Ahora se le llegó Y ahora se le llegó Su momento Ya tenía Las telas Ya Bueno Estas cosas También siempre Mantengo por ahí Y miren Se ve Muy bonito Ya Le vamos a colocar Para la hojita Silicón aquí Por aquí Porque esa parte Queremos que pegue Entonces Esta es una forma Que me gusta Como se ve Miren Ahí Y vamos a colocar También La otra En la misma parte Que quiero que pegue Y aquí Si tenemos Que tener Un poco más De cuidado Para que nos quede Simétrico Porque si pega Ya nos vamos A poner Despegar Entonces Ahí Así La quedando Ya nuestra Corona Bien Ahora vamos A colocar Las rosas Que hicimos Vamos a comenzar A colocarlas Así Esto Las rosas Le dan Un tono Ya Bastante Elegante También Y Se van a ver Muy bonitas Entonces Las colocamos Acá Y Quedan Justitas Miren Que bonito Ya nos queda Nuestra Nuestra Corona Para la puerta Miren Vamos a colocar Le pega Aquí Miren En la parte De la base Aquí Le vamos A colocar Silicón Y Vamos A colocar Así 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 De esta manera Bien Centradita Allí Bien Vamos a colocar Acá Del otro lado A mi me gusta Trabajar Así De manera Simétrica Vamos a colocar Otra De este lado Y le vamos A colocar Igual Silicón Aquí En esta parte Ahí Ahora vamos A colocar Otra Y así Vamos a colocarlas Todas Completita Vamos a salir Vamos Vamos a mover Esta un poquito Más Para acá Antes de que se pegue Vea Como les ha quedado Bien delicadita Bien preciosa Esta es una corona Para ponerla En la puerta Ha quedado Preciosa Con ese tono De las rosas El verde De las hojas Y Y este Súper moño Que le da un toque Bien fino Y al reverso Le voy a colocar De esta cinta Doble cara Entonces Le vamos a colocar Suficiente Así Una buena Tirita Para colocarla Y luego Solo se le corta Y la vamos a colocar Por aquí Por el centro Hay que buscarle El centro Y ahí ya tenemos Nuestra corona Mira Así que Mi linda gente Acá le dejo Esta bonita idea Económica Para que hagan Una corona Para su puerta Mira Queda muy bonita Muy delicadita Blanquita Si quiere Colocarle Adornitos Acá También se le pueden Colocar Bien mi linda gente Muchas gracias Por todo Espero les sean Útiles Estas ideas Como les digo Se lo hago Con mucha dedicación Y amor Y si llego hasta acá Puede dejarme online Con eso me ayuda Bastante Bien mi linda gente Primero Dios Hasta un nuevo video Bendiciones Cuídense Bien mi linda gente Bien mi linda gente Bien mi linda gente Bien mi linda gente